Diversas organizaciones políticas y sociales marcharon hoy hacia el Consejo Deliberante para protestar contra el aumento del precio del boleto del transporte urbano. Acá estamos parte de organizaciones sociales y políticas que formamos parte de la Asamblea contra el Cospelazo. Yo particularmente soy del MST y también del Frente Cívico. ¿Qué consideran ustedes respecto a este aumento? Bueno, como todos los febreros de cada año estamos acostumbrados a este tipo de aumento, lo que sí nos parece que ya esto es una exageración, 3.20 es el boleto más caro del país y además en el marco en el que estamos en la ciudad, después de la tormenta, que todavía no se han solucionado problemas en los barrios. ¿Y en el caso de los estudiantes habría boleto gratuito? No, eso es otro de los problemas y otra de las grandes mentiras. Bueno, de la SOTA en su discurso dijo claramente, es lo que hay, y en realidad el boleto educativo que en la campaña, digamos, que hizo provincial, dijo que era para todo el que iba a estudiar, para todos los que íbamos a enseñar, efectivamente no es así, solo 50.000 de los 800.000 estudiantes pueden acceder a este boleto. O sea que se trató más de una promesa de campaña, de que iba a ser para todos, y en realidad es solo para una pequeña porción, así que lo estamos sufriendo todos los vecinos ahora. Aumento el co. 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 ¡Gracias!